Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. BlackBerry insiste con Android y su teclado físico. Casi nueve meses después de ver por primera vez el Key 2 original, la marca anunció una nueva versión de su teléfono insignia en rojo intenso brillante. Además de su nuevo color, el teléfono también viene con 128 GB de almacenamiento interno, el doble que el Key 2 original. Tiene un procesador Snapdragon 660 de rango medio con 6 GB de RAM y una pantalla LCD de 4,5 pulgadas, junto a una configuración de cámara dual en la parte posterior. El equipo vendrá acompañado de unos audífonos en edición especial, también en color rojo. Decepciona que BlackBerry no actualizara el sistema operativo, manteniendo el mismo Android 8.1 Oreo del año pasado, obtener el Key 2 en rojo costará 750 dólares. Eso es un poco más caro que el precio inicial del modelo original de 650 dólares, pero al menos te están ofreciendo por ese dinero el doble de almacenamiento y un teléfono de aspecto más distintivo. TCL, dueños de la marca BlackBerry, aún debe anunciar una fecha de lanzamiento oficial. Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad Alta Densidad